El Balonmano Femenino Español estrena nombre y proyecto para crecer aún más y lo hace gracias al impulso de Iberdrola y Radiotelevisión Española. La compañía energética refuerza su compromiso con el deporte femenino español al unirse a la Liga Doméstica de Balonmano, que en adelante se denominará Liga Guerreras Iberdrola, una competición que dará el salto a la televisión de la mano de Teledeporte. El acuerdo se ha presentado en la sede del Consejo Superior de Deportes, en un acto que ha causado mucha expectación y que ha sido presidido por el director general de deportes del CSD, Jaime González Castaño. Esto tiene un gran potencial y no solamente un gran potencial, sino que ya estamos viendo, el otro día tuvimos ocasión de ver la Supercopa Femenina y todo lo que apunta esta temporada en la Liga Guerreras de Iberdrola va a ser desde luego una gran noticia. A través de la adhesión al programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes, es un programa del que nos sentimos particularmente orgullosos y además la medida en que el Consejo también está jugando una parte muy activa a la hora de la promoción del deporte femenino. Para nosotros la igualdad es una prioridad a la hora de la aplicación de todas las políticas que hacemos aquí en el Consejo Superior de Deportes y por eso estamos tan satisfechos de que el deporte femenino esté funcionando también. Creer en el deporte femenino es creer en un valor seguro, por eso es uno de los objetivos de este gobierno, así lo entendemos en el Consejo Superior de Deportes y además así lo corrobora también que cada vez el número de entidades, de empresas, de marcas que se sienten atraídas por el apoyo de nuestras deportistas no para de crecer. Entonces esto también es significativo. Sois cada uno, desde vuestras respectivas responsabilidades, los principales impulsores y los principales actores del desarrollo del deporte femenino en España. El deporte femenino merece la pena y representáis el fiel reflejo de las distintas entidades que han sabido ver en el deporte femenino un valor añadido para su marca dentro de una estrategia de responsabilidad social y además de compromiso con nuestro país y con nuestra sociedad. Sin duda es una decisión esta tan audaz como inteligente. Este año tendremos el mejor balonmano con las guerreras Iberdrola en Teledeporte. ¡Vamos!